Prensa TV, resumen de noticias, gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El gobernador de la provincia, doctor Eduardo Fellner, se refiere a las líneas de acción que se definieron durante la última reunión de la OFEMI. Se ha formalizado institucionalmente el funcionamiento de la OFEMI, que integran las 10 provincias mineras metalíferas, que son todas las que están sobre la cordillera de los Andes. En realidad esto significa ya el comienzo de la acción. Por ejemplo, estamos tratando de formalizar un convenio con Naciones Unidas a través del PNUD en un programa para auditorías ambientales, es decir, para que auditen a cada uno de los organismos de control todo el tema de responsabilidad social minera y particularmente el cuidado del medio ambiente, el impacto que tiene la actividad, sobre todo en el medio ambiente de cada una de las provincias. También hemos tenido conversaciones con autoridades de la Secretaría de Comercio Exterior de la Nación, particularmente el señor Guillermo Moreno, en torno a algunas limitaciones que se han impuesto a las exportaciones en general, a través de algunas resoluciones que están perjudicando a algunas empresas mineras, en torno a la fecha o al tiempo que tienen para liquidar las exportaciones. Creo que esto es lo que refuerza un accionar en conjunto y significa que cada vez que nos sentamos a hablar con un funcionario o a realizar tratativas con algún organismo o a agilizar temas vinculados, por ejemplo, a la inversión, una reunión que está prevista con la CAEN, que es la Cámara Argentina de Empresas Mineras, en torno a inversiones, aceleración de tiempos y demás, hemos coincidido en que para poner en funcionamiento esto se necesitan recursos a través de un aporte de cada una de las provincias mineras, la designación de secretarías ejecutivas para poder accionar, el alquiler de un inmueble en la capital federal, en fin, dándonos toda la organización para tener en funcionamiento permanente este organismo, en el entendimiento de que a través de las acciones conjuntas y teniendo la representación de 10 provincias de Argentina atrás, podemos ir fijando claramente las pautas de la política minera nacional, que sea concordante entre todos, que tenga un similar tratamiento, no solamente en lo que hace al respeto del medio ambiente, en lo que hace a la consideración de las comunidades originarias, de los pueblos que se ven involucrados en las explotaciones mineras, sino fundamentalmente en torno a la inversión, a la participación de la renta minera, esto tiene que ver con las empresas provinciales que se han creado, en el caso de Jujuy Fuejense, recientemente se ha creado una empresa similar, una sociedad del Estado en la provincia de Chubú, y creemos que en la acción conjunta, pareja, igualitaria y coordinada de todas las provincias a través de esta organización, vamos a desarrollar mucho mejor la actividad minera en toda la República Argentina. Dirección Provincial de Prensa y Difusión Gobierno de Jujuy www.prensajujuy.gov.ar www.prensajujuy.gov.ar ¡Gracias!